¿No te acuerdas de mí? ¡Aquí más de uno tendrá sorpresas! ¡Las mamás del grupo de WhatsApp de mi Richard Jr. están viendo mi video en el grupo! ¿Qué video? Un video que hice bailando el chocolatito. A ver, a ver, a ver. Ay, te llegó un mensaje, Tere. Tere, esa cuello sos ha sido eliminada del grupo. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. La Miss de Junior es un ángel feliz. ¡Es un ave de la piña!